No se había visto Semana de locos Pero vamos, llevamos toda la semana en el Pirineo En Teruel, para los rebecos, cabras, con el arco Lo hemos pasado como enanos Y nada, que ya estamos en casa La carne aquí en el congelador No os voy a decir de qué Y que a ver si esta semana me pongo el día Y os cuento todo como ha sido Que lo hemos pasado como enanos Nada, venga Que toquéis a la cama ya Que nos lo hemos ganado Ahora tengo que venir a recoger la cámara y esas cosas Porque es todo el YouTube Ya tengo descuento en PCRs, ¿eh? Sí No sé si yo ya me he dado cena a ellas, ¿eh? En el PCRs, ¿eh? Tu parche, tu otro parche Yo te por aquí, yo no, te por ahí no Según se rompen Bueno, pues estoy aquí recogiendo a Raúl en Zaragoza Que nos vamos Bueno, nos íbamos a Alpes Pero al final se ha complicado la cosa Mucha nieve en Alpes Plan cancelado Llamamos a Los Liñán Plan alternativo Y nos vamos al Pirineo A Rebecos O sea que con muchas ganas de monte Le voy a recoger aquí a Raúl Que me va a venir a acompañar Vamos a ver si conseguimos grabar algo Y ahora os contamos Que todavía nos queda un buen trecho Estas son las típicas movidas que tiene Raúl Café La Leona Elixir de vainilla Ya verás que hay café más Es un café de verdad El coche es súper guarro, tío Súper cerdaco, tío Cerda que total, tío Cacahuetes masticados, tío Somos extremos opuestos, colega Total, ¿eh? Color guardi Color guardi Quizás me sois un tío y limpio Vamos allá Buenos días Hombre ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Garoff? ¿Eres Garoff? ¿Pablo Molinalla? ¿Cómo lo has sabido? Ah, porque... Chavales Aquí Nuevo fichaje de la temporada Pablo Fominalla Se lo hemos robado Le hemos pagado más que los Garoff Y se ha venido a nuestro equipo Es lo que pasa Ramón Se vende este, pero rápido Es lo que tiene ¿Qué cabrón que eres el patrocino? Estamos aquí en el Pirineo En Gerona Cazando con los liñones Aquí está Carlos Y Leticia que es la que estamos esperando a ver si localiza algo ¿Tú has localizado algo ya o no? Hace como Sarkozy y se pone en alto para que parezca hay un enano No, ahí está bien El problema es que si hace mucho aire ahí va a soplar de cojones Hay un burpillo ahí arriba ¿Dónde? Oye, ¿por qué está viendo a Carlos más bichos que yo, tío? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Ves aquella, aquel torno sin nieve y van a izquierda? ¿Qué es lo que ves? No, no hay idea ¿Qué son? ¿Piedras? Un pino pequeño Un pino pequeño ¿Y es bueno el pino o no? ¿Tiene leña o no? Es selectivo, eh ¿Selectivo? Ahora las cosas empiezan a tener sentido Estaba viendo mucha más caza que yo, ¿sabes? Y estaba preocupado, Juan A Carlos le encanta Cuando está subiendo y se asfixia Y se mola Y te va contando cosas Que no son ni relevantes Ni nada ¿Eh? Y en el fondo es para coger un poco de aire ¿Qué? Sí, sí Cada uno tiene sus armas, ¿no? No paréis tan c***o Échale agua al perro Primeras horas En la montaña Después de tanto tiempo La verdad que hasta que te aquí matas Y estás reventado Vamos a darle un poco más Ya estamos en lo más alto Y ahora iríamos bajando A ver si tenemos suerte La perra ya marca algo ¿Estamos? ¿Estás o no? Venga, vamos Ahora cuidado Leti Vamos con cuidado Que pueda haber más aquí Bueno, pues desde el alto de ahí atrás Hemos localizado dos rebecos solos Bueno, igual hay más Pero no hemos visto Está en una posición realmente buena Para hacer la entrada Habrá que verlo cuando lleguemos cerca A ver si nos podemos meter cerca Lo único que me preocupa es el viento Hace mucho viento No sé qué tal van a estar las condiciones para tirar Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a acercarnos por aquí Estamos dando una vuelta Porque estaban como a un kilómetro y algo El medidor no me mide O sea que Y entrarles por arriba Y a ver si nos dan una oportunidad Pero Un día precioso La compañía podía ser mejor Acabamos de localizar una corza Y los rebecos estaban por aquí arriba Así que hay que ir con cuidado ahora Yo dejaría todo aquí Y que el perro se quede aquí ya Y nos asomamos ahí Muy despacio No sabemos lo que ha pasado Pero han sentido algo los dos rebecos Y se han pirado No se han dado ni una oportunidad Como avispas La verdad Y la entrada era bonita No sé cómo nos han visto La verdad Pero igual si hubiésemos sido Un poco más bajeros Hubiésemos hecho Hubiese sido mejor Pero claro Siempre es fácil Decir Si hubiese Si habría Si hubiera Pero así es la caza La caza de alta montaña Con arco Andar 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 Intentarlo Que no salga Volver a intentar Lo que no salga Volver a intentarlo Y que no salga Ha sido bonito Chocay Entra un cabrón Es un cojone Entonces ¿Cómo se llama esto Leti? Bull Bull Blanco Porque está el negro también A ver déjame probarlo Luego dices que te engordas Allá ¿Eh? Sí Vamos allá Le voy a mandar los de crossfit Dejar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me tienes? Casi, casi, casi. Nos hemos metido como a unos 80 metros de este sarrio, pero el viento, la verdad es que lo teníamos mal, pero no teníamos ni tiempo, ni luz, ni otra forma de hacerlo. Lo hemos intentado y cuando estaba a 80 metros se ha sentido algo y se ha escapado. Pero como veis hace mogollón de viento, es realmente difícil cazar con arco en estas condiciones. Pero bueno, hemos estado cerca, ha sido un día precioso de montaña y mañana más. Esto no es fácil. Vamos a por la mochila ahora. Nuestro serpa. Todo un amor, ¿eh? Todo un detalle, traernos todo. Segundo día de caza. Hoy parece que hace un pelín menos de aire que ayer. Un sol y día brutal para cazar. Y a ver si con un poco de suerte encontramos a Rebeco, si nos podemos poner a tiro. Con muchas ganas de ver lo que tiene el día para nosotros. Carlos. Venga, va, vamos poco a poco. Carlos. Carlos. Vamos. Vamos. Hemos entrado unos rebecos pero les hemos metido el aire y ahora estamos esperando a ver si deslocalizamos algún otro grupo de Sarríos. ¿Cuál y Sard? ¿Y Sard? ¿Dónde está la comida? Tenemos un problema. La comida está en el coche. Y está un poco lejos. Vaya fallo, ¿no? No es fallo porque como no para de comer hay que hacerle algo para que no coma. Se acaba de gincar, porque se ha gincado, no ha comido, se ha gincado dos barritas aquí sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y una naranja. Y una naranja. Y no come pino porque no sé por qué. Se puede comer. El rote, sí. Había visto algo en el suelo. Te he reventado. Para todo lo demás, no tengo precio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Fundamental. Sí, sí. Fundamental. ¡Suscríbete! Por delante, ¿no? Había mucha niebla, tío. Cabo en la puta, lo he fallado, tío. Lo he fallado, joder. Había mucha niebla, eh. Hostia. Bien. He tirado bien, joder. He tirado bien, tío. Se me ha ido por delante, creo. Bien, Pedro, bien. Acabamos de... de tirar al... al Rebeco. Nos ha dado una oportunidad, 73 metros, pero se me ha ido por... se me ha ido delantero. Se me ha ido delantero. 73 metros compensados, o sea que un tiro... muy largo para estas condiciones. La verdad es que le he tirado bien y la sensación ha sido buena, pero se me ha ido un poco a la... a la derecha y son animales... animales pequeños. Una pena porque la entrada ha sido brutal. Muy bonita y... pero bueno, lo hemos disfrutado. Perdona, Raúl, tío. No. Ya lo siento, tío. Esto es frustrante para todo el equipo, tío. Está Raúl ahí grabando. Carlos ayudándonos. Y al final la cagas y... tienes un sentimiento de culpabilidad, colega. Qué pena, tío. Qué pena, joder. Qué bonito hubiese sido de arrancarte. Ya la entrada era buena, eh. Qué salida. Qué salida. Qué bonito hubiese sido de arrancarte. Llevamos un par de horas esperando a ver si alguno de los rebecos de esta mañana vuelve a comer... al atardecer al mismo vallecito. Y, efectivamente, un grupete se ha metido en el valle. Hay una hembra que es brutal. Está a 150 metros. Pero la verdad es que no tenemos mucho con lo que jugar. Ahora sí que nos toca esperar, ser pacientes y a ver si con un poco de suerte se nos mete algo más cerca. O algo en un sitio que podamos hacer la entrada. Venga. Venga, Raúl. Venga, Luis. Muchas gracias. Este tiene algo en todo. ¿Qué? Este tiene algo, esta viendo a ese. ¿Si mercury? Ve a la derecha. Venga, fú Beng, fú darker. Lo rojada. Venga, tío, fú�ängt. Gracias por ver el video 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 Ayer os dijimos que iba a ser el último día, pero no Nos hemos calentado y hemos decidido cazar esta última mañana Dar todo lo que nos queda y a ver si con un poco de suerte Conseguimos inventarnos una oportunidad Venga chavales, vamos No, vale 87 Hostia Todo el grupo tenemos el aire fatal Entonces vamos a intentar dar un buen rodeo Y a ver si les podemos meter mano Vamos Sí, sí, ya la he subido Le tienes Le tienes Le tienes o no Dime que sí Le tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes o no Lo tengo Sí, sí, creo que sí A ver A ver Lo tengo, lo tengo Dale, dale, dale Por la derecha Por la derecha Yo creo que esta era nuestra última oportunidad Otra vez un poco lejos Pero así va la caza con arco del sarrio No es nada fácil Cuestión de perseverancia Perseverancia Enclada con un poquito de cabezonería Vamos para arriba Pues nada chavales Hasta aquí nuestra aventura en Pirineo Esperamos que os haya gustado Poco fructífera Pero hemos disfrutado como jabatos Así que nada Que volveremos Hasta luego